Bueno, 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 hace unas horitas se ha subido un nuevo trailer de Capital American Civil War Y aquí estoy yo con Pikachu Vamos a ver el trailer, que ganazas de verlo Vamos Pikachu Este trabajo Nosotros intentamos salvar vidas Siempre podemos salvar a todo el mundo Pero uno no se rinde Marvel, Marvel Studios Pues lo que voy a matar es uno Wasiton DC Sokovia Sokovia, eso Sokovia, yo siempre digo Sokovia De acuerdo, es suficiente Capitán, mucha gente tiene miedo Por eso estoy aquí Hay que rendir cuentas Voy a por todas, me acuerdo ¿Qué es eso? Si veo que una situación no has jugado, no te he ignorado Eso es de gente de SHIELD, tío Como mola Pantera Negra Pero sabemos lo que hacemos Me he equivocado contigo ¡Pedazo spoileraco! Tu mundo se ha equivocado contigo Dios mío, cuánta acción ¿Qué hace Bruce? ¡Hala! Último aviso Aguantaría todo el día ¡Qué cagaron! Muy bien, se acabó la paciencia ¡Gayumbo! ¡Oh! ¡Spiderman! ¡Hola a todos! ¡Todos! A mí me acaban de dar la merienda ¿Puedo jugar con vosotros? ¡Menuda voz de niño! Vale que Spiderman sea un adolescente Pero menuda voz de niño De niño de primaria, tío Ash El look me mola El look de Spiderman, ¿vale? Eso lo tengo que decir Me encanta porque es un look diferente Pero esa voz Esa voz es que Lo he dicho Niño de primaria ¡Tío, me voy a jugar! ¡Adiós! Es absurda La voz es absurda, ¿vale? El trailer tiene puntos muy buenos Ya me habéis visto mis caras Pantera Negra me encanta el personaje Y parece que tiene Mucha, mucha rivalidad Odia bastante al soldado de invierno Por lo tanto Algo habrá hecho el soldado de invierno En Wakanda, seguro La escena que me ha impactado es Bruja Escarlata Peleando con Visión O parece que le hace daño a Visión ¿Vale? Me llama mucho la atención Sí que es cierto Que a lo mejor es el único personaje De todos los Vengadores Por decirlo así De alguna manera Que le puede hacer daño A Visión Bueno Sin contar Thor Etcétera, etcétera Pero bueno Esto no sale en la película Pero me llama la atención Porque los cómics son pareja Y aquí parece Como que van a estar Muy enemistados No sé Quizás en un futuro Sean parejas En el universo Cinemático No lo sé Y Me ha llamado la atención También esa especie De base submarina Que salió debajo Del agua Y que había celdas Esas celdas Se parecen mucho A las celdas Que salen en la tercera temporada De Agents of S.H.I.E.L.D. De Agentes de S.H.I.E.L.D. Donde meten a los humanos mejorados Mejor conocidos como Inmortales Ya que en el universo de Marvel No va a haber Mutantes Pues Todos los humanos mejorados Todos los mutantes Por decirlo de alguna manera Sin inmortales Pues me han recordado A esa El trailer Tiene un momento Que considero que es un momento Spoileraco Porque es un momento Spoileraco ¿Vale? Donde parece que Rhodes Máquina de guerra Muere O está muriendo ¿Morirá la película? No lo sé Pero si muere Es el spoiler Del Siglo Yo lo siento mucho Aida Pero Ya he elegido bando Para la Civil War Y no es el de Capitán América Sino el de Iron Man Sencillamente Spider-Man Es que Spider-Man Es uno de mis personajes favoritos De todo el universo Marvel Comics Estoy hablando Comics y series de animación Y claro A pesar de esa voz Añiñada Que le han puesto Spider-Man Para mí es El mejor Y a ver Que pasa en la Civil War A ver si al final Va con Tony Stark O con Capitán América De momento Yo voy con Capit- Con Iron Man Quería decir Pikachu Es que Pikachu Es más de Capitán América Entonces Me hago un lio yo solo ¿Verdad Pikachu? Tres más de Capitán América ¿Qué se le va a hacer? Es lo que hay ¿no?